La economía global se encuentra en un estado difícil, producto de la COVID-19 en más de 170 países del mundo. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, solamente para que usted tenga un conocimiento de cómo está la economía en el mundo, ha pronosticado una recesión de menos 3% para este año 2020 y para Nicaragua un menos 6%. Si a eso le sumamos el contexto sociopolítico del que viene el país, ¿cuáles son entonces los panoramas que tiene Nicaragua en ese sentido? Para hablar de este tema y abordar acerca de la economía y cómo se desarrollará con el panorama de la COVID-19, nos acompaña el señor Alfredo César, quien es presidente del Partido Conservador, expresidente del Banco Central de Nicaragua y expresidente de la Asamblea Nacional. ¿Qué tal, señor Alfredo César? Un placer para mí poder conversar con usted en esta hora. Muchas gracias, Elizabeth, y muy honrado de estar aquí. Estamos hablando, don Alfredo, de este reciente informe de perspectiva económica, economías mundiales del Fondo Monetario Internacional. Una cifra contundente del menos 3%. El Fondo Monetario ha comparado el actual contexto económico que se vive en el mundo con la situación de 2008 en Estados Unidos, cuando el cuarto banco más importante cerró, se declaró en quiebra y eso impactó a nivel global. En este sentido, ¿cuáles son los efectos de una emergencia sanitaria para la economía del mundo? Para que la gente pueda comprender un poco más. Yo creo que es incluso más fuerte. Ya muchos los están comparando con la gran depresión de los años 30 del siglo pasado. Y solo para poner un pequeño dato que nos ayude a situarnos, en Estados Unidos están desempleados en las últimas 30 días más de 20 millones de personas. Ese es el tipo de daño económico tremendo que está teniendo, digamos, el distanciamiento obligado que las personas están teniendo que hacer para protegerse del coronavirus. Es realmente la primera pandemia que el mundo vive con las comunicaciones 24 horas al día porque ha habido pandemias que sin duda han tenido más víctimas en nuestro pasado. Hace 100 años, la que se llamó la fiebre española, porque no era de España, pero así le pusieron porque fue donde se cargó más gente, digamos, estuvo entre 50 y 100 millones de víctimas. Esta vez, a pesar de que está generalizada en el mundo, nadie espera esas cantidades de fallecidos. Pero se vive más intensamente y tiene más efecto económico porque ahora tenemos una economía globalizada y comunicada al momento en todas partes. Entonces hay que ver que es un problema, digamos, que la propia tecnología nos ha hecho tener unos efectos peores en la economía que lo que se pudo haber tenido en pandemias o pestes anteriores. El Fondo Monetario Internacional, dentro de este informe de perspectivas económicas mundiales, ha pronosticado una caída del menos 5,9% para Estados Unidos. Sabiendo que Estados Unidos es uno de los primeros socios comerciales para Nicaragua, ¿cuál sería entonces el efecto o el impacto que esto podría tener en nuestra economía de forma directa? El golpe del coronavirus en Nicaragua, no solo en el aspecto de salud, por supuesto, y de vida, que es lo primero, sino en lo que estamos analizando acá, que es el aspecto económico, es muy grave porque encuentra a Nicaragua no con una economía voyante de crecimiento, de alto empleo, como estaba, por ejemplo, la norteamericana hace un mes, sino que encuentra a Nicaragua con una economía postrada que viene de caer el 3,8% en el 2018, sumado al 5,7% de contracción el año pasado, en el 2019. Es decir, que encuentra una economía con una contracción del 9,5% acumulado, negativo, y que además estaba previsto que siguiera decreciendo este año en 1,2% adicional. Y ese golpe explica por qué se proyecta que nuestra economía se va a contraer 6% este año y no menos como en los países vecinos de Centroamérica, que no tienen ese problema. De manera que a nosotros nos cae un golpe encima de estar ya postrados económicamente, pero tiene unas características un poco diferentes a las contracciones que tuvimos económicas, sobre todo el año pasado, que se reflejó en el empleo y en la pobreza. Obviamente vamos a tener más desempleo este año y vamos a tener más pobreza, como es natural al caer la actividad económica. Pero tiene una característica más negativa todavía este año, porque las remesas familiares, que habían sido hasta ahora un pilar esencial para sostener no solo la economía familiar de cienes de miles de familias en Nicaragua, sino que sostener las reservas internacionales del Banco Central. Este año van a ser golpeadas muy duramente, porque esas remesas las envían los nicaragüenses que están trabajando en Estados Unidos, en España, en Panamá, en Costa Rica, sobre todo, y que sin duda muchos de ellos han perdido ya su trabajo en esos países y no van a poder seguir mandando la cantidad que enviaban. Es muy difícil predecir cuánto van a caer las remesas, pero tengamos una idea de los números. El año pasado cerró con unos 1.700 millones de dólares en remesas que recibió Nicaragua. Y para darnos una idea, las reservas internacionales netas ajustadas que tiene el Banco Central concluyeron el año con 1.250 millones. O sea, 1.250 es toda la reserva que tiene el Banco Central y 1.700 millones recibió de remesas ese mismo año. ¿Qué significa? Si esas remesas este año se van a la mitad, 850 millones menos, sin hablar todavía de la disminución de turismo y de exportaciones, que también van a haber, estaríamos creando una situación de grave crisis financiera en el país por las remesas familiares. Eso no había ocurrido ni en el 2018 ni en el 2019, después de la rebelión, en los últimos dos años. Y más bien las remesas habían venido incrementándose porque producto de la crisis económica, los que estaban afuera le estaban enviando un poco más a su familia. Eso es la parte, en mi opinión, más delicada y más peligrosa que vamos a tener este año en la contracción del 6%, que es el elemento financiero de crisis, que no sabemos cuánto va a ser porque va a depender de cuánto van a disminuir las remesas. Este es el efecto cuarentena que estamos viendo entonces en los diferentes países del mundo, Estados Unidos, España, Italia, el mismo Costa Rica también, que se encuentra en estos momentos tomando estas medidas de restricción. ¿Se esperaba Nicaragua, o viendo el panorama como se ha venido a nivel internacional, cree usted que Nicaragua ya estaba preparada para este contexto, tanto social como económico? No, no, para nada. Yo pienso que no estaba nadie preparado. Pero lo grave nuestro, a diferencia de los cinco países vecinos de Centroamérica, es que todos ellos crecieron en los años anteriores. Panamá muy fuerte, Costa Rica, Honduras, Guatemala y El Salvador menos, pero todos crecieron. Todos tuvieron desempeño económico positivo en el año 2018, en el 19 también. Y entonces a ellos lo golpea la contracción económica estando de pie económicamente. A nosotros nos está golpeando estando ya arrodillados económicamente. Y por eso es lo grave que vamos a tener aquí de un efecto, además del grave efecto humano y en vidas y en salud, ese efecto económico y de crisis financiera que vamos a tener que enfrentar este año por el golpe en la remesa. Todavía no podemos tener más que una estimación muy fuerte, pero yo pienso que después del mes de abril y después del mes de mayo vamos a poder saber con bastante precisión cuánto va a caer la remesa durante este año. El menos 5,7 por ciento, esa fue la caída del año pasado. Este año el FMI pronostica un menos 6 por ciento. Si bien es cierto, los números no varían tanto, con esto que usted menciona de las remesas, ¿podría entonces verse un escenario distinto al que prevé el FMI? Sí, sí, porque repito, a mí me tocó ser presidente del Banco Central con la Junta de Gobierno, recién caído Somoza, y tuvimos que manejar una escasez de divisas porque casualmente venía el país que estaba comenzando a recuperarse, digamos ya con un gobierno de transición legítimo, pero la economía había sido muy golpeada durante la guerra civil para tumbar a Somoza, sobre todo en los últimos dos años, el 78 y 79. Y conozco muy bien lo que es administrar un Banco Central con escasez de divisas, es gravísimo, y es muy diferente al panorama que se ha vivido después del 90, en que hay que recordar que desde que se restableció la libertad económica y logramos volver a abrir bancos privados con las leyes que aprobamos cuando estábamos presidiendo la Asamblea Nacional con mayoría de la 1 en el 90 y 91, aquí ha habido libertad de empresa, es decir, el gobierno, el régimen Ortega Murillo no ha cambiado eso, no lo modificó, modificó aspectos políticos y modificó otros aspectos criticables e institucionables, pero se mantuvo la economía libre durante todos estos años y por lo tanto, ningún presidente del Banco Central ha tenido la experiencia desde el 90 para acá de estar manejando un Banco Central donde hay verdadera crisis en las reservas, donde no hay suficientes divisas en el país, todos han tenido una situación de mercado y hablo por eso, conociendo lo difícil que es la situación que va a enfrentar el Banco Central este año y el sistema financiero en general, que todo dependerá qué tan grave es cuánto cae en las remesas, vuelvo a repetir. Quiero retomar algo muy importante que usted habló y que usted ha mencionado en esta mesa de conversación y es que esta crisis sanitaria ha tomado a los países de Centroamérica de una manera, digamos, fuerte, pero estaban preparados a excepción de Nicaragua. El FMI ha pronosticado también una caída del Producto Interno Bruto del menos 3%. ¿Esto cómo se traduce para Nicaragua? Conociendo entonces el contexto en el que vive. Hablamos de esto al volver de la pausa comercial, ¿le parece? Usted en casa no se vaya, ya regresamos con más puntos de vista. El FMI o lo que usted podrá conocer como FMI ha pronosticado este año para Centroamérica una caída en el PIB del menos 3%. ¿Cómo afecta esto a nuestro país? Sabiendo o conociendo el contexto económico que Nicaragua tiene y el que ha venido arrastrando desde abril 2018. Está acompañándonos en esta ocasión el señor Alfredo César, presidente del Partido Conservador, expresidente del Banco Central de Nicaragua y expresidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Señor Alfredo, yo le comentaba o le preguntaba anteriormente, usted decía algo muy importante, los países centroamericanos como Costa Rica, el mismo Salvador, ahorita en presidencia de Bukele, Guatemala, Honduras probablemente, a lo mejor están encontrando esta emergencia sanitaria en un estado un poco más robusto que la economía de Nicaragua. Sabiendo esta proyección del FMI de esta caída del PIB del menos 3%, ¿cuál sería la perspectiva o qué es lo que le espera a nuestro país? Aparte del tema de remesas que creo que es el más delicado, a nosotros nos va a afectar también en el turismo internacional. De acuerdo a las cifras de Canatur, el turismo cerró en el año 2019 más o menos a la mitad de lo que tenía a finales del 2017. Es decir, que la rebelión cívica de hace dos años y los efectos económicos habían llevado a la mitad. Más o menos de 950 millones de dólares que se recibieron de turismo en el año 2017 estaba en 490 aproximadamente en el año 2019 que es la mitad. Y se esperaba repuntar un poco este año. De hecho, había planes muy fuertes alrededor de eso. Obviamente hemos visto que las líneas aéreas en el mundo están casi paralizadas, han disminuido sus vuelos, la mayoría se han quedado volando internamente en los países como en Estados Unidos, en Alemania o en España casi no hay vuelos internacionales, muy limitados y en el caso de Nicaragua en este momento no hay ningún vuelo internacional y eso va a afectar el turismo también. Esa disminución del 3% de economía mundial va a afectarnos el turismo, puede ser de que vuelva a afectar otra vez a la mitad de este año. Es decir, que en lugar de 480 millones recibamos la mitad de 240 que también es otro golpe adicional y las exportaciones. Fíjense que las exportaciones del país habían sido el otro pilar porque el turismo había sido golpeado también, pero había sido el otro pilar junto con las remesas que sostenían la economía. Las exportaciones no habían crecido mucho pero se habían mantenido durante el año 2018 y el año 2019. Ahora ya está viéndose de que todos los precios de nuestros productos internacionales están cayendo porque esa disminución del 3% de nivel mundial implica o del 5% y pico en Europa y en Estados Unidos implica que van a comprar menos, que hay menos demanda, al haber menos demanda y la misma oferta el precio cae. Lo estamos viendo en el petróleo por ejemplo, a nivel mundial nosotros no producimos petróleo y en ese sentido nos favorece comprar petróleo más barato pero todos ya han caído los precios de carne vacuna de azúcar de oro es el único que está subiendo por las razones de reserva pero ha caído en todos los demás productos agrícolas que nosotros exportamos la soya el maní todo eso se va a ver afectado en los precios y lo mismo en los productos del mar que también son importantes para nuestras exportaciones ¿por qué? porque la caída del 3% mundial significa menos demanda en los países ricos que son los que nos compran nuestras exportaciones entonces ahí vamos a sufrir no por los volúmenes podemos estar produciendo las mismas cantidades o más aquí pero vamos a sufrir por los precios que va a haber ya hay caída de precios importantes en productos importantes de Nicaragua para exportación o sea que a las remesas tienes que sumarle el golpe adicional al turismo y el golpe a las exportaciones por razones de precios fundamentalmente las tres cosas juntas son las que nos van a explicar sobre todo el por qué vamos a contraer otra vez 6% nuestra economía y con el consecuente problema de empleo empleo menor o sea mayor desempleo pobreza mayor y crisis financiera que es un componente nuevo que no teníamos el año pasado algo que no puedo ignorar es que este este pronóstico del Fondo Monetario Internacional se hace en un escenario positivo o tomando en cuenta o como base que esta pandemia pudiera estar controlada a mediados del año 2020 que sucedería o cuál sería el futuro si realmente el pronóstico del FMI no se da tal cual es decir si la pandemia no se logra controlar en el año 2020 cuál es el futuro bueno mayor contracción económica se contraería en lugar del 3 el 6 el mundo y los efectos nuestros serían mucho mayores eran mucho peores pues devastadores pero qué es lo que ocurre también alrededor de lo que proyecta el fondo usted ve que inmediatamente el próximo año recupera todo mundo en la proyección del fondo de acuerdo a la proyección exactamente entonces se dice ok en el 2020 sobre todo el primer semestre un golpe muy duro en el segundo semestre ya se comienza a controlar todo y comienza a recuperarse la economía ha pronosticado incluso una recuperación de hasta más de 5% así es y entonces vemos que países como Estados Unidos Europa de nuevo aunque se contraen 5 y pico por ciento este año crecen casi 5% el próximo año recuperando lo que perdieron casi en su totalidad lo mismo vemos en los países vecinos si vemos las proyecciones individuales El Salvador Guatemala Honduras Costa Rica y Panamá se contraen este año menos que Nicaragua pero se contraen el 4% o el 3 y pico por ciento pero inmediatamente en el 2021 recuperan ese no es el caso nuestro el fondo monetario proyecta que el próximo año vamos a tener crecimiento cero es decir que la caída del 6 más el 9 y medio que ya teníamos acumulado del 18 y del 19 esa caída acumulada del 16% prácticamente no va a recuperarse el próximo año lentamente si acaso en el 2022 comenzaremos a crecer un poquito un 1 y pico por ciento es decir que además de la gravedad de este año Nicaragua es un país sin futuro en la forma en que está gobernada porque hay que ser claro la respuesta del gobierno masacrando a las víctimas de la rebelión cívica le ocasionó castigo castigo en el orden de los derechos humanos que está condenado a nivel mundial de las Naciones Unidas y regional de la CIDH que es la de derechos humanos de la OEA y de muchas otras pero también castigo económico eso provocó que se aprobara la NICA Act y entrara en vigencia en diciembre del 2018 Nicaragua está castigada hay que serlo bien claro por haber cometido crímenes de lesa humanidad documentado por los organismos de derechos humanos mundiales y parte de ese castigo es lo que la impide su recuperación porque no tenemos acceso a los organismos multilaterales ni al Fondo Monetario ni al Banco Mundial ni al BID hay que entenderlo bien claro porque no se trata solo de que es mágica la contracción económica no la contracción económica es producto de la reacción incorrecta condenada del gobierno a raíz de la rebelión cívica y nacional que se dio hace dos años entonces mientras no quitemos esos castigos no tendremos recuperación fuerte y eso no se logra con este gobierno o sea que este gobierno no le da a Nicaragua y a ningún sector de Nicaragua ningún futuro estamos castigados con este gobierno y eso se va a quitar hasta que haya un gobierno legítimo producto de elecciones libres, justas y transparentes que se va a dar el próximo año tiene que darse porque así está ya el periodo constitucional expuesto pero de nada serviría pues si no hacemos eso para efectos de la recuperación económica no hay futuro ni económico ni social para este país con el gobierno actual no puedo ignorar sus conocimientos sobre política así que tengo que preguntarle esto Nicaragua en este 2020 podría realizar o podría el ejecutivo proponer alguna ley que ayude a las pequeñas y medianas empresas o de alguna manera ayude a amortiguar este contexto de pandemia global que vive ¿es esto efectivo? ¿se podría hacer o cuáles son los panoramas? por supuesto el gobierno podría hacer primero una reforma del presupuesto quitándole recursos a la represión y pasándoselos al sistema de salud segundo porque el presupuesto de la represión policial y el presupuesto de defensa juntos suman una cantidad inmensa de dinero para este país en segundo lugar puede hacer una ley o incluso disposiciones administrativas por ejemplo a través de la superintendencia de banco que puedan los bancos permitirte varios meses de no pagar las cuotas de las tarjetas y de las deudas sin que te afecte tu credibilidad de crédito y sin que se vuelva un problema digamos acumulado sino que te lo puedan eso después dividir en varios años eso lo pueden hacer y además pueden pasar una ley efectivamente suspendiendo los pagos en moratorias de agua de luz de teléfono de una serie de cosas que son fundamentales todo eso lo han hecho los países centroamericanos menos nosotros y todo eso ha ayudado a que las personas tanto en el sector formal que van perdiendo el empleo como los informales que se les baja por mucho que estén trabajando y arriesgando su vida se baja porque están contrayendo las economías les ayuda a sobrellevar esta crisis y esta pandemia durante los meses que esté aquí no aquí el gobierno tiene una actitud de decir no hay dinero ni hay con qué además estamos estamos sancionados y castigados por culpa de los mismos empresarios que hicieron causa común con los que se revelaron en abril del 18 por lo tanto ahora que paguen ellos los platos rotos esa es la actitud que tenemos de las autoridades en todos lados y por lo tanto aquí en Nicaragua estamos sálvese quien pueda gracias a Dios que la sociedad civil la empresa privada los partidos de oposición las personalidades importantes del país la iglesia católica por supuesto han podido transmitir masivamente al pueblo como protegerse de la pandemia lo más posible y con medidas digamos que pueda la gente estar al alcance de su mano para evitar las muertes masivas ojalá que así lo logremos pero muy poco se puede hacer si no sos gobierno para atenuar la crisis económica ahí estamos sálvese quien pueda señor Alfredo lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo me gustaría tener muchos más muchos más minutos acá en este espacio para conversar con usted pero esperamos tenerlo acá en otra ocasión gracias por su tiempo muchas gracias de esta manera yo haré una pausa comercial no se vaya seguimos con más acá en puntos de vista